Se está desarrollando desde el mes de diciembre el concurso para cubrir el cargo de síndico contador de la Municipalidad de Ushuaia. La sindicatura es el órgano de contralor externo de la Municipalidad. Estaban los tres cargos designados. Por renuncia por jubilación quedó vacante el síndico contador y bueno, conforme lo establece la normativa, se aperturó el concurso y hubo cuatro postulantes que se han presentado, han presentado la documentación en tiempo y forma y ayer rindieron el examen escrito, quedando, bueno, ahora los que pasen a la nueva etapa con oportunidad de habilitarse, para él la última etapa de oposición oral sería, la cual se estará desarrollando en algunas semanas. Esto es para ocupar una sola vacante, ¿verdad? Sí, correcto. Hay una vacante de síndico contador, son tres síndicos, los que son las vocalías de la sindicatura, un abogado, un contador y un arquitecto o ingeniero y además de la terna se va a designar al secretario de la sindicatura, o sea que hay dos vacantes a cubrir, una para síndico y una para secretario. En esta oportunidad, ¿quiénes fueron las personas que se presentaron? Bien, las personas, como decía, son cuatro, son Mónica Bini, Lorena Garner, Marina Iglesias y Guillermo Chazú. Los cuatro han cumplido con la documentación y están habilitados. Se dispuso que el jueves 8 es la corrección de los exámenes, así que ya durante el transcurso del jueves o quizás el viernes ya vamos a estar conociendo si todos aprobaron o no el examen y con posterioridad a eso cada uno tiene un plazo para hacer alguna observación sobre el examen, después de eso el examen oral que todavía no tiene fecha, pero seguramente sea, si no es la semana próxima, fin de semana, el inicio de la siguiente. Particularmente, ¿cuáles son las funciones que cumpliría el contador de la sindicatura municipal? Sí, en realidad el cuerpo en general tiene esta función general de controlar tanto al Ejecutivo como al Consejo Deliberante en todo lo que tiene que ver con lo legal, con lo técnico y con lo económico y financiero. Por ejemplo, se evalúa las cuentas, tiene potestades para intervenir durante los procedimientos o con posterioridad a los procedimientos, sea por denuncias de algún vecino, de los concejales o por su propia intervención normativa y tiene intervención o tiene esfera dentro de las tres competencias que por ahí son las más marcadas, que son la legal, la doctora que tiene que ver con lo contable y lo técnico, que es la otra rama, digamos. El jurado de selección se encuentra conformado por tres integrantes del Ejecutivo que en el caso son la titular de la Secretaría Legal y Técnica, que justo ayer no estaba, por eso estaba yo en su reemplazo, el Secretario de Gobierno y el Secretario de Economía y Finanzas, los tres concejales con mayor preferencia, que es conforme lo establece la normativa, que en el caso son Juan Carlos Pino, fueron Juan Carlos Pino, Ricardo Garramuño y Hugo Romero, el titular del Consejo de Ciencias Económicas, Zamora, de la provincia, y la vocal legal de la sindicatura, Silvino y Fersún. Ellos son los que son encargados de los cuatro postulantes, elevar la terna al Ejecutivo y finalmente la designación del síndico se hace a propuesta del Ejecutivo con ratificación del Consejo Deliberante.